TUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUT Es del juego de Outlast, creo que ya se activaron el asesino, necesito configurar esto No me lo traigas a la casa, estoy adentro de una casa donde hay un motor adentro, estoy arreglándolo Ay, se escucha bien cerca el wey ¿Le intereses al enano, compa? Yo no fui ese, eh, que conza Hablo del compa, que sepa que le hizo al enano Es que creo que lo podemos matar al enano No, se le sube el enano, al compa Ese si fui yo Tenemos la visión, tenemos la visión El wey se esta quedando ahí Voy a desarmar ganchos El wey se esto es un pedazo Carlos ega Acá Sigan armando motores Busca otro maldito gancho estúpido baboso Corre perra, corre ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Ah, maldita sea, aquí hay otro No manches, ahí hay otro Estoy curando al compa que fue rescatado Tú sigue armando Alex, tú sigue armando No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Busca un motor, busca un motor, busca un motor Tengo uno, justamente detrás de la casa donde está la muerta La casa de color o como un edificio, apartamentos medio tétrico Al lado de una casa blanca Aquí, 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 aquí Atrás, güey Están en la casa blanca, eh Nomás te aviso, casa blanca están Casi, casi, hacemos esto y nos vamos corriendo, güey Él va a ir a la... Vente acá, vente acá, vente acá, vente acá, vente acá Él está por la casa blanca Debería de estar por ahí, güey Así que va a ir a la otra puerta No, el enano está acá, el enano está acá, el enano está acá Se va a intentar subir a mí, yo no sé qué pedo Álex Ábrele, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta Buena, Álex, buena, buena, buena Ay, como eso está antes del enano Ay, me caga ese Y aquí les dejo mis videos anteriores Videos random Y mi canal Suscríbanse Y hasta luego Chao, chao Chao, chao Chao